¿Qué demonios es eso? Este burdo artilugio te servirá para transportar los restos de nuestro amo. ¿Y no podéis sencillamente levantar los restos cuando los encontremos? Perdonad, señor, pero un ser del poder de Kel'Thuzad solo puede ser reanimado en un lugar en el que converjan poderosas energías terrestres y en esta tierra no hay tal lugar. Muy bien, entonces. Pongámonos en marcha. ¿Qué pasa ahora? Frostmour está hambrienta. Así está mejor. Me aseguraré de que sufras. Por fin. Frostmour está hambrienta. Por fin. Pisad con cuidado. ¡Estúpido! Por fin. Frostmour. Artas, detén esta locura antes de que sea demasiado tarde. Apártate, hermano. He venido a recoger unos viejos huesos y no deseo ser molestado. Por fin. Por fin. Así está mejor. Frostmour está hambrienta. ¿Qué pasa ahora? Estúpido. Estúpido. Por fin. ¿Qué pasa ahora? Me aseguraré de que sufras. Ahora, Frostmour. Por fin. Ah, por fin. Tenré que aumentar. A mí no me mambole a nadie. Así está mejor. ¿Qué pasa ahora? A mí no me mambonea nadie. ¡Habla, estúpido! ¡Ahora, Dios mío! ¡Tu dolor será legendario! No puedo creer que antes te llamáramos hermano. Sabía que era un error aceptar a un príncipe mimado en nuestra orden. Has puesto en ridículo la mano de plata. ¡Estúpido! Tisha, con cuidado. Frostmour, está hambrienta. ¡Por fin! Así está mejor. ¡Por el rey Lich! ¡Tu dolor será legendario! ¡Por fin! ¡Sup! ¡Puedo! ¡No! 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 ¡Eterno Tormento! ¡Ahora, Frostmour! ¡Ahora, Frostmour! ¡Por fin! ¡Frostmour está hambrienta! ¡Así está mejor! ¡Por fin! ¡Frostmour está hambrienta! ¡Así está mejor! Venid conmigo, nigromante. Los poderes a los que una vez servisteis os necesitan de nuevo. Te dije que mi muerte no cambiaba nada. ¿Ahora oigo fantasmas? Soy yo, Keltuzar. No me equivocaba contigo, príncipe Arthas. Te has tomado tu tiempo, ¿eh? Estos restos están muy descompuestos. No sobrevivirán a un viaje hasta Keltalas. ¿Keltalas? Sí. Solo la energía del Pozo del Sol de los Altos Elfos puede devolverle la vida a Keltuzar. ¿Qué hay que hacer entonces? Tienes que robar una urna muy especial que está custodiada por los paladines. Coloca los restos del nigromante en ella y así estarán bien protegidos para el viaje. Como desees. Me inclino ante tu voluntad. Sí, señor. ¿Qué ordenáis, señor? Mi destino está sellado. ¿Dónde se derramará mi sangre? Los muertos vivientes tienen que llitar la mina de oro para que los acólitos puedan empezar a extraer oro. No. No. Pisad con cuidado. Me inclino ante tu voluntad. Están atacando nuestras fuerzas. ¿Qué pasa ahora? La infestación se crea cuando se invocan estructuras de los muertos vivientes. Con excepción de la necrópolis, los edificios solo pueden ser invocados la infestación. Hueso. ¿Qué pasa ahora? Sufrirás un eterno tormento. Me aseguraré de que sufras. ¿Qué ordenáis, señor? Estúpido. Pisad con cuidado. Por fin. La invocación se ha completado. Así está mejor. Sufrirás un eterno tormento. Están atacando nuestras fuerzas. Si se encuentran en la infestación, los muertos vivientes heridos se regeneran con mayor rapidez. Pasa ahora. Ah, estúpido. Me aseguraré de que sufras. Por fin. La invocación se ha completado. ¿Qué ordenáis, señor? Sí, señor. Han matado a nuestro héroe. Si invocas un cementerio, suministras cadáveres frescos al ejército de los muertos vivientes. Mi destino está sellado. Obedezco con gusto. La invocación se ha completado. Mi destino está sellado. Sí, señor. No. 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 ¡No! La invocación se ha completado. Se necesita más oro. Mi vida por Nerthul. Se necesita más oro. Los necrófagos recogen madera para el ejército de los muertos vivientes. ¿Dónde se derrubarán los héroes? La invocación se ha completado. Obedezco con gusto. Me inclino ante tu voluntad. Sí, señor. Mi vida por Nerthul. Se necesita más oro. Mi destino está sellado. La invocación se ha completado. 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 Se necesita más oro. Tener que enmendar. ¿Qué orden hay, señor? El autor. Solo deseo servir. ¿Qué ordenáis, señor? ¡Habla, estúpido! Así está mejor. Se necesita más oro. ¿Dónde se derrabará mi sangre? A mí no me mongonea nadie. Me inclino ante tu voluntad. Mi vida por Nerful. ¿Qué pasa ahora? Me inclino ante tu voluntad. Obedezco con gusto. Así se hará. Se necesita más oro. Mi vida por Nerful. Se necesita más oro. Sí, señor. Mi destino está sellado. ¿Qué ordenáis, señor? ¡Habla, estúpido! ¡Pisad con cuidado! ¡Habla, estúpido! ¡Habla, estúpido! ¡Habla, estúpido! ¡Pisad con cuidado! La invocación se ha completado ¡Pub, estúpido! Se necesita más oro Frosmur está hambrienta Así está mejor La invocación se ha completado A mí no me mongonea nadie Por fin Así está mejor Por el rey Lich Ahora Frosmur Ahora Frosmur Por fin Tu dolor será legendario Por el rey Lich Por fin ¿Qué pasa ahora? Por fin Así está mejor Están atacando a nuestras fuerzas Frosmur está hambrienta Se necesita más oro A mí no me mongonea nadie Por fin Frosmur está hambrienta Actualización finalizó Actualización finalizada Actualización finalizada Socorro Socorro Los muertos vivientes han vuelto Por fin Por fin Por fin Así está mejor Frosmur está hambrienta Por fin Frosmur está hambrienta Sufrirás un eterno tormento Los muertos vivientes han vuelto Por fin Por fin Así está mejor Quiero un banquete de almas Me estoy cansando de esperar Por fin Frosmur está hambrienta Frosmur está hambrienta Se necesita más oro Pisad con cuidado Pisad con cuidado Frosmur está hambrienta Por fin Frosmur está hambrienta Por fin Investigación finalizada ¿Qué pasa ahora? Así está mejor Frosmur está hambrienta Sí señor Se necesita más oro Frosmur está hambrienta Se necesita más oro Se necesita más oro Así sea Sí señor Tener que almendar A mí no me mangonea A mí no me mangonea nadie Por fin Pisad con cuidado ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Frosmur está hambrienta Frosmur está hambrienta ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Frosmur está hambrienta Han matado a nuestro aire Se necesita más oro Se necesita más oro Se necesita más oro Frosmur está distancing 이제 비 eh Brub Fud pequena Frosmur Pesad Frosmur Margar Frosmur Poe из Es Frosmur Trist Com Es Frosmur Frosmur Pos Frosmur Frosmur Trist ¡Gracias! ¡Gracias! Se necesita más oro. A mí no me mangonea nadie. ¡Por fin! Tu dolor será legendario. Pisad con cuidado. A mí no me mangonea nadie. ¡Ahora, Frostmour! ¿Qué pasa ahora? Así está mejor. ¡Por fin! Frostmour está hambrienta. Así está mejor. ¡Por fin! Así está mejor. ¡No! A mí no me mangonea nadie. ¿Qué pasa ahora? ¡Por fin! Frostmour está hambrienta. Sufrirás un eterno tormento. Por el rey Nyx. Tu dolor será legendario. Pisad con cuidado. ¡Gracias! ¡Gracias! Pistad con cuidado. ¡Gracias! ¡Gracias! A mí no me mongonea nadie. ¿Qué pasa ahora? Por fin. Vil traidor. No eres digno siquiera de llevar el nombre de tu padre. No acabo de entender por qué Uther te defendía siempre. Le has arrebatado su honor al arrojar el tuyo al viento. Mereces la muerte más cruel, muchacho. Están atacando a nuestras fuerzas. Tienes que andar. Pisad con cuidado. Ahora, fron. A mí no me mongonea nadie. Ten el camino en dos. Habla, estúpido. Por fin. Así está mejor. Frostmour está hambrienta. Pisad con cuidado. ¿Qué pasa ahora? Habla, estúpido. Me aseguraré de que subas. Así está mejor. Frostmour está hambrienta. Están atacando a nuestras fuerzas. Habla, estúpido. Tener que andar. ¡Haz up! ¡Haz up! ¿Qué pasa ahora? A mí no me mongonea nadie. ¡Por fin! Ahora, Frozmur. ¡Por fin! ¡Por fin! Así está mejor. ¡Frozmur está hambrienta! Que la luz tenga piedad de ti. Tu traición ha roto el corazón de Uther. Él habría dado su vida por la tuya sin dudarlo ni un segundo. ¿Y así le paga su lealtad? ¿Qué pasa ahora? ¡Habla, estúpido! Pisa con cuidado. ¡Por fin! Así está mejor. ¿Qué pasa ahora? ¡Por fin! ¡Habla, estúpido! A mí no me mongonea nadie. ¡Pisa con cuidado! ¡Por fin! ¡A mí no me mongonea nadie! Tiene que amendar. ¿Qué pasa ahora? A mí no me mongonea nadie. ¡Pisa con cuidado! ¡Pisa con cuidado! ¡Pisa con cuidado! Me aseguraré de que sufras. Ahora, Frosmur. Me aseguraré de que sufras. Ahora, Frosmur. Frosmur está hambrienta. Sufrirás un eterno tormento. ¡Pisad con cuidado! Así está mejor. Tu padre gobernó esta tierra durante setenta años. Y tú la has reducido a cenizas en unos pocos días. Realmente dramático, Uther. Dame la urna y me aseguraré de que tu muerte sea rápida. La urna contiene las cenizas de tu padre, Arthas. ¿Acaso querías orinar sobre ellas por última vez antes de dejar que su reino se pudriera? No sabía lo que contenía. Y tampoco es que me importe. De una forma u otra cogeré lo que he venido a buscar. Tu dolor será legendario. ¡Estúpido! Por fin. ¿Qué pasa ahora? ¡Habla, estúpido! ¡Están atacando a nuestras fuerzas! ¿Qué pasa ahora? A mí no mongonea a nadie. ¡Frostkmorch! ¡A mí no mongonea a nadie más! ¡Uhh! 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 ¡Sí! ¡Habla, estúpido! ¡Pisad con cuidado! Espero de todo corazón que en el infierno haya un lugar especial reservado para ti, Artas. Quizás no lo sepamos nunca, Ufer. Tengo intención de vivir eternamente. ¡Habla, estúpido! ¡Pisad con cuidado! Un trabajo excelente. Ahora tu viaje a Keltalash puede empezar. No le digas nada. Solo tú puedes oírme. Debes desconfiar de los señores del terror. Son los carceleros del Rey Leech. Te lo contaré todo cuando vuelva a caminar por este mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!